Música De estos páramos andinos se encuentran los bosques de niebla que reciben y producen el agua que nutre las tierras fértiles del eje cafetero desde lo más alto del verde azul paisaje montañero hasta los valles intermedios de los Andes Música Música El loro coroniazula palopsitaca fuertesi es una especie endémica de colores la cual está concentrada en 3 o 4 localidades del país pero hasta ahora está reportada en Cajamarca y en Quenovaquindío y está en peligro de extinción debido a la tala de bosques para la ganadería y para cultivos de papa la población es muy mínima, es una población que se considera entre 250 y 300 individuos en la actualidad Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video